Y continuamos con más del contenido de Noticias CTV y mucho más a esta hora de la mañana. Rodney Ferreiras, Martín Severino continúan con ustedes llevándole, llevándoles todo el acontecer noticioso que ha venido registrándose en nuestro país y en gran parte del mundo. Señorita, ¿con qué seguimos? Así es, continuamos con muchísimo más y bueno, ahora pasamos con nuestro amigo y el hermano de siempre, John Disney. John Disney, conecta con Noticias CTV y mucho más directamente desde los Estados Unidos. John, hermano, cuéntanos, ¿cómo andas tú? ¿Cómo está la familia? ¿Cómo está la gran nación norteamericana en estos días? Muy buenos días para todos ustedes. Mi nombre es John Levy, analista político y comunicador y como dice la canción, no estaba ni muerto ni estaba de parranda. Es simplemente que en estos días, primero fue mi cumpleaños la semana pasada, ustedes saben, estaba también en mudanza, ¿no? Mudándome de un apartamento para otro, básicamente la misma ciudad, pero de uno para otro. Estoy en ese proceso todavía. Y también coincidió la tormenta que afectó no solamente a la ciudad de New Jersey en donde vivo, sino que a gran parte, una parte importante de la ciudad de Nueva York. Entonces, un sinnúmero de cosas me apartaron de mis obligaciones profesionales. Pero ya estamos aquí nuevamente, gracias a todas las personas que me han preguntado en las diferentes redes, porque no solamente fue en este programa, fue en los otros programas que participo y también en mi canal de YouTube. Pero estamos aquí con la voluntad de Dios nuevamente a servirle a todos ustedes. Yo me encuentro muy bien, Martín, esperando que tú, con la gracia de Dios, estés bien también. Un saludo muy efusivo a Hannover Mañana, a Mercedes Martínez, Lisandro Castillo, Juan Rosario, y ese gran equipo que semana tras semana hace un trabajo importante para que todos estemos comunicados y sabiendo de las principales informaciones que suceden dentro y fuera de República Dominicana. Lo primero que quiero hablar es de un pistolero, señores, en el Alto Manhattan. Un pistolero, así como lo oyen, un desconocido, que entre las calles 180 y la avenida Aldoban, aquí en Washington Heights específicamente, el pasado 11 de septiembre, que se conmemoró en el 9-11, aquella fatídica tarde donde cayeron las torres de melas, se estuvo conmemorando. Sus 20 años ya de esa catástrofe que sucedió aquí, ese atentado terrorista, pues este desaprensivo, presumiblemente dominicano, en lo que las autoridades están diciendo que es, salió a disparar a mansalva. O sea, salió a disparar porque sí a la calle a las personas. Así que todavía esta persona está en libertad y que es catalogado como alguien de suma importancia y sumamente peligroso, tanto que las autoridades, específicamente los policías del precinto número 34, en el Alto Manhattan, están ofreciendo una recompensa de 3,500 dólares, señores. 3,500 dólares a toda persona que tenga información que, en consecuencia, dé con la captura de este desaprensivo. Por ejemplo, usted que está viendo este programa, ya que lo va a estar viendo, o por nuestra aplicación de CTV en las noticias, o a través de mi canal de YouTube, o a través de CTV también, puede llamar a Crime Stoppers, al número en inglés 1-800-577-8477. En inglés, nuevamente, 1-800-577-8477. Y si usted no sabe inglés, totalmente en español y gratis, al 1-888-577-4782. 1-888-577-4782. O, si usted lo desea, también puede mandar un mensaje directo al Twitter de la policía de Nueva York, que es NIPD Tips, NIPD Tips. Ahí, usted nos revelará su información y podrá ayudar a las autoridades a que capturen a este individuo, porque podría afectar a cualquier familiar suyo, cualquier familiar mío, a un conocido. Recordemos que el Alto Manhattan, específicamente, es una localidad, por así decirlo, donde predominantemente los que viven son dominicanos. Y sería una noticia triste de que mataron a una persona en general, pero más alguien de nuestra valiosa y bonita comunidad de los dominicanos en el exterior. Biden, a través de esta catástrofe que sucedió aquí en la ciudad de Nueva York, pues visitó a una familia en Queens, que nada más y nada menos es dominicanos. Nos sorprende, porque la comunidad dominicana en los cinco boros aquí en la ciudad de Nueva York, lo que son Queens, Brooklyn, Bronx, Manhattan, está muy poblada, muy, Bronx muy poblada, muy llena de dominicanos. Pues Biden inspeccionó las casas que, por esta catástrofe que sucedió, se inundaron los sótanos, muchas casas presentan muchas pérdidas, al igual que negocios. Y Biden, mostrándose humano, se presentó a esta localidad y empezó a darle un poco de esperanza a las personas. Él aseguró que básicamente esto ha hecho historia aquí en los Estados Unidos y que mucho de esto tiene que ver con el cambio climático. Por eso él se comprometió a que en la próxima reunión que tenga con los mandatarios del mundo a tratar el tema del cambio climático para que no siga sucediendo y no sigamos siendo afectados. Porque como mencioné al principio de este video, yo mismo me encontraba en una situación vulnerable. Por aquí donde vivo, lamentablemente, se inundó. Gracias a Dios que esa misma noche yo me había trasladado al apartamento en donde voy a estar viviendo. Y ahí es un poquito más cuesta, más arriba. Y gracias a eso, los vehículos que pertenecen a la casa no se inundaron. Pero donde yo solía vivir sí sucedió. Muchos vehículos parados, muchas casas que reportaron pérdidas millonarias. Y Joe Biden se presentó a esta localidad de New York. Ustedes en los videos pudieron ver también como en los subways, en los metros de la ciudad de Nueva York, en el subterráneo, se inundó también por la cantidad de agua que cayó. Es por eso que las familias que califiquen podrán recibir cheques de hasta 36 mil dólares por parte del FEMA, que es una ayuda federal que se da del gobierno para esto, para catástrofes. Y lo bueno de esto es que las personas no tendrán que pagar un centavo para atrás al gobierno federal. Así que si usted es una de las personas que fue afectada con estas inundaciones, le sugiero que entre, busque en YouTube, perdón, busque en Google la palabra FEMA, que se escribe FEMA, para que pueda aplicar a esta ayuda de 36 mil dólares, que le pueden ayudar a usted, bueno, a recuperar lo perdido durante esta tormenta que tuvimos y que muchas personas perdieron sus hogares o que fueron afectadas de manera directa. Ya para finalizar, y con esto lo vamos a acompañar con un pequeño video que vamos a dejar para el final del comentario, es que a nosotros, a mí de manera particular, me gustaría que en República Dominicana existan más políticos como este, pues que Víctor Manuel López, alcalde de Betras, una comunidad de España, se niega rotundamente a pagar los servicios eléctricos. Y esto es porque él argumenta que la factura eléctrica ha aumentado de manera inescrupulosa en esas localidades y que él entiende que sus votantes y que los españoles, en sentido general, no merecen este trato por parte de las empresas que son las que proporcionan la luz eléctrica. No solamente por el abuso que ya representa el aumentar la luz en básicamente triplicada, sino que debemos recordar que el mundo apenas se está recuperando de una pandemia llamada COVID-19 que muchas personas dejaron de recibir parte importante de sus ingresos a sus hogares y muchos de ellos no solamente parcial, sino completamente, y que es un abuso de lesa humanidad. Ojalá subirle estos servicios básicos a las personas en los hogares. Con esta me despido, pero aquí vamos a ver el video en donde este alcalde de Betras en España, Víctor Manuel López, pues se solidariza con sus municipios y exige que la luz no le siga subiendo y por eso él se niega a pagarla. Ojalá en República Dominicana tengamos alcaldes de esta magnitud para que muchos abusos que se producen en nuestro país a través de los servicios básicos como es la luz eléctrica, pues no siguen sucediendo. Con este video me despido y nos vemos a la próxima. Adelante señor director con el video. Hasta pronto. ...ante el abuso permanente que está habiendo de las eléctricas y ante la inacción de la clase política. ¿Por qué ha decidido plantarse? ¿Por qué ha decidido no pagar la electricidad del ayuntamiento? De todo es una medida de protesta y de solidaridad con el resto de, no solamente de la gente de mi pueblo, sino la gente de este país que lleva soportando aumentos en la factura de la luz de una manera especulativa y con una situación de crisis permanente en muchísimas familias que ya llevan soportando otras crisis anteriores derivadas del COVID, derivadas de una crisis económica anterior como fue la de 2007 y que ahora solo le falta ya que les dupliquen o tripliquen el recibo de la luz. España está en precios históricos del coste de la electricidad. ¿Cuál es la responsabilidad de los políticos? Hay una cierta inacción política por parte de todos los cargos públicos ante esta situación que lo único que hacen es confrontarse entre ellos, crispar a la sociedad aún más, pero no dan soluciones. Ante todo es una actitud de crítica a mi propio gremio, a la clase política, que más que una solución nos estamos...